Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y en el vídeo de hoy vamos a hablar y voy a reflexionar sobre Tesla. Y la verdad es que la pregunta o la motivación de este vídeo tiene que ver con lo que habéis visto en el título. ¿A qué tiene miedo Tesla o Elon Musk? Y esta reflexión viene dada porque una vez más en las últimas horas hemos sabido que Tesla retrasa su evento denominado Battery Day. El evento en el que Tesla iba a presentarnos las grandes novedades de sus baterías. Innovaciones que en principio iban a conseguir que romperan la barrera por abajo de los 100 dólares por kilovatio hora, algo que llevan muchos años buscando conseguir, pero también que iban a incrementar bastante la capacidad de las baterías de Tesla, sobre todo en la vida útil, para llegar según ellos a los 1,6 millones de kilómetros. En este vídeo no va a haber ni intro ni nada. Y todo lo que os voy a contar y a lo que voy a hacer referencia lo podéis encontrar en redes sociales, en foros y en páginas de noticias relacionadas con Tesla. Es toda información pública y es únicamente mi opinión. ¿Vale? Porque luego hay mucha gente que dice, no, es que odias a Tesla y cosas así. No, ni mucho menos. Pero creo que Tesla está haciendo cosas relativamente peliagudas y me da la sensación de que o la compañía o el propio Elon Musk tienen miedo a algo. Y no creo que sea tanto un miedo a los chinos, sino tienen un miedo a lo que sus inversores pueden hacer o cómo pueden reaccionar sus inversores o cómo pueden reaccionar sus inversores con respecto a ese Battery Day. ¿Y por qué creo que en este caso tienen miedo a lo que están haciendo otros fabricantes? Pues porque en las últimas semanas y aprovechando el tema del coronavirus y el COVID-19 y el cierre global del planeta a nivel de economía, Tesla aprovechó que el Battery Day se iba a hacer en abril para retrasarlo en principio hasta mayo. Ahora en mayo hemos sabido que lo vuelven a retrasar sin fecha definida. Pero en ese periodo de tiempo, los chinos que fueron los primeros a entrar en el periodo de cuarentena, principalmente porque se ha producido o se ha desarrollado este virus en el país, han seguido trabajando y presentando a finales de abril y a principios de mayo grandes novedades, sobre todo en baterías. Ya os he hablado de ello en varios vídeos que tenéis aquí arriba. Las baterías Blade de B y D han supuesto un cambio muy importante en estos dos factores. El precio, que baja hasta los 85 dólares por kilovatio hora, cuando Tesla todavía no ha conseguido bajar oficialmente de los 114 dólares y se ha publicado artículos que también os he comentado y que podéis buscar en mi canal, en los cuales se esperaba que durante este año Tesla llegara a esa barrera de los 100, pero prácticamente no rebajarla o rebajarla por muy poco. Pero sin embargo, los chinos de B y D ya están en 85. Y la segunda clave tiene que ver con el tema de la vida útil o de la garantía de las baterías. Tesla, como sabéis y como os he comentado en otros vídeos, está dando una vida útil y una garantía, que al final lo que mucha gente considera como vida útil, de entre los 150.000 y 300.000 kilómetros de media. Tanto Tesla Model 3, Model S y Model X. Pero hay otros fabricantes, como Lexus hizo hace aproximadamente una semana, en el cual para el Lexus UX 300e iban a dar un millón de kilómetros. ¿Significa eso que la tecnología es mejor? Pues muy posiblemente no, porque Lexus lo que está haciendo es dar un millón de kilómetros de garantía o 8 años. No significa que la tecnología sea mejor, es que asumen el riesgo de que esas baterías, una vez recorrido un millón de kilómetros o cerca de un millón de kilómetros y cerca de los 8 años, no hayan perdido más del 80% de su vida útil. Así que, en este caso, ya os dije que creo que es un tema más de estrategia y de forma de venderlo. Pero, sin embargo, la gente de Tesla parece que tiene tener más miedo a lo que están haciendo los chinos de B&D. que no sólo han garantizado que sus baterías Blade van a tener una vida útil de 1,6 millones de kilómetros, sino que además son más baratas, ocupan menos espacio, tienen capacidad de sobrecarga sin deteriorar, tienen capacidad de golpe, fuego o colisión sin que se incendien, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente de Tesla tiene dudas. Yo creo que los más tienen dudas, no tanto de esa tecnología, sino de cuándo podrían ellos llegar a desarrollar la misma tecnología a nivel que Tesla necesitaría. Y estos anuncios de la gente de B&D, yo creo que están haciendo retrasar mes tras mes, mes tras mes, el desarrollo de las nuevas baterías. De hecho, en estos dos meses, Tesla ha presentado dos patentes que van en ese camino, en el camino de igualar las características de las baterías Blade de B&D y conseguir los 1,6 millones de kilómetros. Pero eran prototipos y patentes presentadas, no modelos que ya entran en producción. Recordar que B&D ya incluye en el Han EV, que se está empezando a comercializar en la Europa del Norte y que este año llegará al resto de Europa, que es la berlina con las baterías nuevas de Blade. Tienes enlace aquí arriba a las baterías de Blade. Ya está para comercializarse. Sin embargo, Tesla está todavía en el proceso de patente y empezar a desarrollar o a ensamblar esas baterías. No en el proceso de que en seis meses puedan introducir las baterías en los coches. Entonces, ojalá, sería una gran noticia para todos, pero están en esa fase todavía muy inicial. Por lo tanto, yo creo que desde Tesla y desde el propio Elon Musk hay ciertas dudas de que igual han llegado demasiado tarde con respecto a la velocidad que han llegado sus competidores. Y muchos diréis, bueno, pero es que no se puede comparar la tecnología de Tesla con la de los chinos. Cuidado, porque a que no sabes dónde se van a empezar a fabricar y a ensamblar las baterías que Tesla quiere ofrecer en ese Battery Day con 1,6 millones de kilómetros de autonomía, de autonomía no, de vida útil. En China, con la compañía CATL. Os he hablado de ella ya en algún otro vídeo que podéis ver aquí arriba relacionados a eso, a baterías y proyectos chinos. Y lo van a desarrollar con ellos porque han sido o están siendo uno de los primeros en China que están desarrollando baterías prismáticas, algo que como ya os he hablado también en algún momento, tanto Toyota como Panasonic llevan trabajando durante bastante tiempo, también tenéis otro vídeo en el canal sobre eso, y que parece que van por el camino de las innovaciones de las baterías de litio. Sin embargo, Blade ha tirado por otro tipo de batería, de litio, ferrofosfato, etcétera, etcétera. Que tenéis, ya digo, enlace aquí arriba. Por lo tanto, no lo sé. Yo pienso que en este momento la gente de Tesla está un poco con las orejas tiesas diciendo tenemos uno de los coches, por no decir el coche más deseado a nivel eléctrico del mundo, o los tres modelos de coches más deseados a nivel eléctrico del mundo, tenemos unas baterías que hemos demostrado que son fiables, pero tenemos una competencia que está haciendo baterías más baratas, más de 20 dólares por kilovatio hora, que se dice pronto, que son un 30% más baratas de producir las baterías de BID Blade que las de litio de Tesla, que son más seguras y que tienen una vida útil que es 5 veces superior a las que ofrece ahora mismo Tesla. Así que claro, si Tesla se hubiera presentado en el Battery Day con Elon Musk en el escenario a decir, os presentamos unas nuevas baterías que van a tener 700.000 kilómetros de vida útil, la gente, los inversores, iban a decir, ¿cómo? O sea, ¿tienes competidores en China que están ofreciendo 1,5, 1,6, 1,8 millones de kilómetros de vida útil del paquete de baterías y tú me presentas medio millón o 750.000, cualquier cifra por debajo del millón de euros sería una caída en picado de las acciones de Tesla. Y eso también puede tener mucho que ver con el hecho de que hace aproximadamente un mes Elon Musk dijera en Twitter, como a él le encanta hacer, que las acciones de Tesla estaban excesivamente altas y que él consideraba que deberían de bajar. Diréis, joder, qué estúpido es, porque se está tirando pie a su propio tejado. Pero parece que no, parece que era más una estrategia de acondicionar o posicionar las acciones de Tesla en un rango suficientemente óptimo como para que si el Battery Day no da buen resultado, las acciones no se descalabrasen porque ya estaban suficientemente bajas. ¿Vale? Parece que la maniobra es bastante, bastante inteligente. No sé qué os parecerá ahora a vosotros y ahora os pido que os suscribáis aquí abajo. Le dais a like y a la campanita, pero creo que Tesla ha hecho cosas muy buenas, pero creo que está luchando solo contra los chinos y encima necesita a los chinos para desarrollar tecnología de baterías de próxima generación para sus vehículos. Así que la ecuación en este caso empieza a ser complicada para Tesla a mi entender. Ojalá me equivoque. Me gustaría ver a Tesla todavía más potente y dando un golpe de cierre a una mesa con nuevas baterías, a los chinos de B y D con su batería Splay, a la gente de C, A, T, L, C, T, C, T, sacando nuevas paquetes de baterías y que entre todos consigamos que el mercado del vehículo eléctrico y de las baterías consiga bajar de precio y si baja de precio conseguir que haya cada vez vehículos más asequibles. Lo que soño es muchos. Un vehículo con 300 kilómetros de autonomía y que cueste 15.000 euros, pero todavía, todavía eso tardará en llegar. Así que nada, me despido aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Espero que os haya resultado de interés este vídeo y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, cualquier tipo de comentario, dejadlo aquí abajo que os responderé lo antes posible. Y recordad, oye, suscribiros, compartir este vídeo y demás. Quiero escuchar vuestras opiniones, pero ya sabéis, como siempre, con respeto a la comunidad y con respeto a uno mismo, podéis discrepar, lógicamente. Puedo estar equivocado, lógicamente, pero siempre que se cuiden un poquito las formas. Lo dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao. Moonbeams meet the sky And you and I will walk By on by By on by Wow, this is really winning. You and I will be in the middle, Ah, here's my friends. Thank you. Bye. Gracias.